Este fin de semana se cumplirá en Valladupar una jornada masiva de vacunación para aplicar las dosis que estaban pendientes en la primera y segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, incluyendo al personal que trabaja en el sector salud, a los adultos mayores de 65 años y a las personas que sobrepasan los 70 años que tenían su segunda dosis programada. El secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero Rodríguez, aseguró que esta semana llegaron al cesar más de 27.000 dosis, de las cuales 16.800 serán aplicadas a personas mayores de 65 años y 10.480 a quienes requieran de una segunda dosis. La jornada, que tendrá lugar en el Centro de Vacunación Paisaje de Sol, iniciará este viernes 30 de abril a partir de las 8 de la mañana, de manera exclusiva para los trabajadores de la salud que se encuentran debidamente registrados y priorizados en la plataforma MiVacuna. El sábado primero de mayo, continuará la jornada para las personas de 65 a 69 años que tengan agendamiento y las personas mayores de 70 años que tengan su segunda dosis programada. Es importante anotar que al acudir al punto de vacunación, las personas deben estar debidamente registradas para poder recibir la aplicación de los biológicos y, si se trata de adultos mayores, pueden ir con solo un acompañante si es necesario. También deben portar una fotografía del documento de identidad y el carnet de vacunación si van a recibir la segunda dosis. Se recuerda a los ciudadanos que asistirán a esta jornada, usar tapabocas y guardar el distanciamiento social respetando el turno por orden de llegada. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.